Y ahora pasamos al ámbito internacional porque sin lugar a dudas, Buenos Aires, Argentina se ha convertido en el centro de atención del mundo entero y no es para menos, allí se reúnen los líderes mundiales de los países más poderosos en términos económicos para debatir acerca de asuntos de interés global. Nuestro compañero Gesell Tobías de la Voz de América, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos hace un resumen y nos cuenta los detalles de lo que ha sido esta jornada en Buenos Aires. Buenas tardes, Gesell. Inicia oficialmente la cumbre del G20 en Argentina con una agenda cargada de eventos. El presidente Donald Trump desayunó con su similar argentino Mauricio Macri para reafirmar la fuerte alianza que existe entre Estados Unidos y el país anfitrión de la cumbre. Ambos líderes reiteraron su compromiso compartido de enfrentar los desafíos que afectan a la región como la crisis de Venezuela y la batalla comercial con China. Minutos más tarde, el mandatario estadounidense junto a los gobiernos de México y Canadá firmaron un renovado pacto comercial. Ellos llaman a este acuerdo, Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá y que popularmente es conocido como Telcam o NAFTA 2.0. Alcanzarlo llevó una intensa actividad diplomática de más de un año y ahora pasará a manos de los congresos de cada país para su aprobación. La cancelación de una esperada reunión entre el presidente Trump y su similar ruso Vladimir Putin también centra la atención de la cumbre. Pese a la insistencia de Rusia para que se produjera el encuentro, Trump finalmente se negó alegando o asegurando que la escalada en el conflicto entre Ucrania y el gobierno ruso debe parar. En lo que se refiere a los conflictos comerciales, una de las citas también más esperada es la del mandatario estadounidense y su colega chino Xi Jinping tras la mutua imposición de millonarios aranceles a las importaciones que ha comenzado a afectar la economía mundial. Una masiva protesta anticumbre también está programada para esta tarde, mientras unos 22.700 agentes custodian las avenidas principales de la ciudad, lo que ha paralizado la actividad laboral y comercial de esta nación y no es para menos. Se espera que en total la participación sea de más de 30 mandatarios del mundo en esta cumbre que termina mañana sábado y que desde ya está cargada de expectativas. Desde Buenos Aires, Argentina, Gesell Tobías, Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchas gracias a Gesell por este reporte y hay que decirlo también que las medidas de seguridad que fueron adoptadas por el gobierno argentino generó cierta disconformidad en la población, principalmente la clase media baja, que dijo que tiene que resentir el paro económico por todo lo que ello representa. Y esta es la imagen de la fotografía oficial de la cumbre número 13 del G20, del grupo de los 20, las potencias económicas del mundo entero, los países más importantes que se reúnen para debatir acerca del futuro y es la primera vez que se realiza en Sudamérica.